En la historia de hoy, el empleado de una tienda local de discos, Jesucristo, fue hallado en el apartamento de Mary Kate Olsen, boca abajo e inconsciente. La policía revivió y arrestó al desorientado Jesús, quien dijo que los judíos son los responsables de todas las guerras del mundo. Ryan, ¿crees que sea nuestro Jesús? Presidencia Griffin, habla Peter. Ah, ¿sí? ¿Y por qué haría eso? Pues que otro tonto pague tu fianza, porque no seré yo. Sí, ¿qué vas a hacer al respecto? ¡Ay, está bien, ya voy!